Hoy día estamos conmemorando otro día más, otro 25 de noviembre, el cual nos recuerda todo lo que tenemos que hacer, todo el trabajo pendiente que tenemos y cuánto tenemos que involucrarnos todas y todos para poder detener la violencia contra la mujer alguna vez por todas. Hemos estado aquí en la plaza, agradezco todas las autoridades y servicios que nos han acompañado. Escuchamos recién un relato bastante emocionante que nos demuestra cómo es la violencia de género, lo difícil que es para las mujeres. Y por eso decirles que estamos todas estas instituciones involucradas, por eso también fue parte de este lanzamiento, de esta campaña, la mesa de red de asistencia a víctimas, porque sabemos lo difícil que es. Así que solo poder decirles que no están solas, que estamos nosotros para poder ayudarlos y esperamos de verdad el compromiso de todas y todos para poder detener la violencia contra la mujer. Bueno, la particularidad de la región de Aysén que efectivamente existen relacionados a los casos y también en contexto de violencia intrafamiliar donde las víctimas son mujeres, existen altos los volúmenes y cifras de denuncia, pero también hay aquella cifra de víctimas que no denuncian, que no denuncian y que claramente la forma que nosotros tenemos como actuar como cada uno de los centros o instituciones que forman parte de la red de asistencia a víctimas es ya con una denuncia, pero tenemos ese número de casos que claramente no existen, una denuncia y no podemos actuar. Cuando no existen denuncias y como yo lo mencionaba, no podemos actuar como centro, pero sí tenemos actividad o hemos desarrollado actividades al alero de la Mesa RAP que dice relación con la difusión de los canales formales de denuncia con el objeto de que las mujeres puedan llegar a las instituciones respectivas y poder realizar las denuncias y generar ya intervenciones, ya sean psicosociales o jurídicas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!